En los talleres de EPM ya toman forma las figuras, en Navidad Medellín es una gran familia, será la temática central del municipio de Medellín, 31 millones de bombillas LED decorarán las calles, Natalia Andrea Cardona es una de las 126 artesanas, madres cabezas de familia que se dedican a esta actividad. Es que pues es lo más hermoso de la Navidad, si un diciembre llega que la emoción de todos los niños es saber qué es lo que van a poner, qué van a hacer, cómo irán a quedar y para mí es un orgullo pues trabajar acá y saber de que uno hace parte de eso. Los tamaños de las figuras oscilan entre 50 centímetros y 25 metros de altura, estarán también en los corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Santelena y San Sebastián de Palmitas, estará el tradicional Árbol de Navidad, el Pesebre y también los Reyes Magos. Los municipios del montaje también está cerca en un 90%, de los 14 municipios ganadores del concurso Encendamos la Alegría y ya estamos terminando la parte de montaje de las figuras. Algunos de los municipios de Antioquia que tendrán montaje de luces en Navidad serán Copacabana, Frontino, Pueblo Rico, Tarso, Titiribí y Valparaíso. El ritual de encendido en Medellín será el 30 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde. En Carabobo Norte, entre Jardín Botánico y el Parque Explora. ¡Gracias! ¡Gracias!